Hola amigos, bienvenidos a Fawning Dog. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una enfermedad llamada la muda francesa. ¡Vamos allá! La muda francesa es una enfermedad que afecta a las aves y que está provocada por un virus llamado Papovavirus, que se puede dividir en dos. El Papilomavirus, que afecta al oro gris y a los fringílidos. Y el Poliomavirus, que afecta a las citácidas, a las paseriformes, a las aves rapaces. Este es el que nos interesa en este vídeo. Afecta sobre todo a las plumas, al pico y al riñón. Y es muy contagioso. Se contagia a través del polvo de las plumas, de la reproducción, de los excrementos, del contenido del buche. Y la podemos dividir en dos fases. La muda y la crónica. La muda es la que afecta a los polluelos de más o menos unos 20 días. Y estos sufren falta de apetito, no digieren bien la comida, tienen diarreas, temblores, parálisis... Y tienen una alta tasa de mortalidad, entre el 80 y el 100% de los polluelos. Los que sobreviven o se contagian de esta enfermedad, cuando ya son adultos, pasan a tener la crónica. En la crónica pierden las plumas timoneras, que son las de la cola, y las remeras, que son las de las alas, al poco tiempo de salirles. Se desarrollan más lento que un pájaro sano, y puede llegar a pasar que pierdan todo el plumaje, quedando como un pollo esplumado. A esto se les suele conocer como corredores, ya que son aves que no pueden volar y tienen que desplazarse corriendo. En esta fase de la enfermedad, puede haber una mortalidad en torno al 20% de los pájaros afectados. Puede pasar que después de dos o tres plumas, recuperen todo el plumaje con normalidad, o puede pasar que pierdan ese plumaje para siempre. Pero en cualquier caso, esos pájaros siguen infectados y pueden contagiarlo a otros pájaros. Si afecta a los órganos, puede provocar un fallo de estos y que el pájaro muera. Si estos pájaros se infectan de adultos, se recomienda no criar con ellos hasta que pase al menos un año para que puedan desarrollar anticuerpos y puedan transmitírselo a sus polluelos para que no se vean afectados por esta enfermedad. La única forma de confirmar que tienen este virus es a través de un análisis, ya sea de sangre, de las plumas, etc. En el caso de tener pájaros que presenten los síntomas de esta enfermedad, o que ya sepamos que tienen esta enfermedad, lo que tenemos que hacer es separarlos del resto de los pájaros en habitaciones totalmente distintas, incluso más preferible en lugares distintos, en otras casas, donde los tengáis bien separados de los demás pájaros y ser muy escrupulosos con la desinfección. Hay que limpiar muy bien las jaulas en las que estaban esos pájaros, hay que desparasitar a esos pájaros y también tenemos que desinfectarnos nosotros si los tenemos, por ejemplo, en habitaciones distintas. Cuando manipulemos a esos pájaros, les cambiemos la comida o lo que sea, desinfectarnos nosotros bien, ya que, como os decía, en el polvo de las plumas podemos llevar esa enfermedad cuando vayamos a los otros pájaros sanos. Entonces hay que ser muy escrupulosos con la limpieza. Y, por supuesto, no criar con ejemplares enfermos que presenten estos síntomas, ya que les van a transmitir esta enfermedad a sus polluelos y lo más probable es que mueran todos en la fase aguda o que pasen a la crónica con todos estos problemas. Por desgracia, para esta enfermedad no hay tratamiento, aunque en Estados Unidos han desarrollado una vacuna que parece que funciona, pero todavía no ha llegado a Europa. Lo que hace esta vacuna es transmitirles anticuerpos a los pájaros que no los tienen o si ya tienen anticuerpos desarrollados, los refuerzan para que puedan con esta enfermedad. He querido empezar esta serie de vídeos sobre enfermedades hablando de esta enfermedad, ya que es una enfermedad que a mí me afectó personalmente. Bueno, yo tenía a Eko y a Pita, que fueron mis primeros agapornis, en unas vacaciones que estuve en el sur de España. Me traje seis pájaros papilleros de allí y resultó que uno tenía esta enfermedad de la muda francesa, me los contagió a todos y por suerte a Eko y a Pita me los llevé a casa de mi madre para que estuvieran lejos, para que no se infectaran. Los llevé al veterinario, a los análisis, demás, se confirmó que estaba esta enfermedad y solamente dos pájaros de esos seis sobrevivieron a la muda francesa, que son Olly y Tika. El resto, por desgracia, murieron. Fue una experiencia que me afectó bastante y que, por las malas, me ha servido para aprender. Y quiero que con este vídeo os pueda servir para que identifiquéis esta enfermedad si alguna vez vais a comprar un pájaro, os lo regalan o lo que sea y veis que tiene estos síntomas de esta enfermedad, no lo cojáis. O incluso si vais a una tienda de animales o a casa de alguien que tenga aves y que veis que tiene estos síntomas, antes de acercaros a vuestros pájaros os desinfectéis bien para que no la transmitáis, ya que es muy fácil que se contagie. Pues eso ha sido todo, amigos. Espero que os haya servido este vídeo. Si os ha gustado, dadle al like, suscribiros si todavía no lo estáis y compartidlos para que llegue a la mayor gente posible. Si tenéis alguna duda que no haya quedado aclarada en el vídeo o alguna sugerencia, alguna enfermedad sobre la que queréis que hable, dejadme en los comentarios. ¡Un saludo! ¿Quieres parar de sabotearme el vídeo? ¡Gracias! 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 Gracias.